Elección de junta directiva, ustedes saben que el término se vence cada año, hay que hacerlo para hacer el trámite legal. El sindicato administrativo Sonia Salmerón Arce eligió la nueva junta directiva. Tenemos más del 90% de los trabajadores administrativos que están afiliados al sindicato y estamos constituidos legalmente ante el Ministerio del Trabajo. Entonces el día de hoy era la segunda asamblea que nos corresponde como estatutos y también dentro de la planificación que tenemos con Huracán. Para poder visualizar todo lo que es la información de orden institucional, compartir los retos, desafíos de orden institucional hacia donde vamos nosotros también. Y al mismo tiempo la elección de la junta directiva. Realmente como gremio creo que hemos avanzado mucho desde que estamos a cargo de esto. En pleno la asamblea decidió un periodo más como secretario general. Hubieron nuevos cargos en este periodo. Cabe también destacar que es primera vez que se alternan los cargos entre hombres y mujeres. La junta directiva quedó equilibriado. Antes había por ejemplo el secretario general, el secretario de actos de propaganda. Eran cuatro varones en fil en los principales cargos. Hoy elegimos hombre y mujer por cada cargo. Son nueve cargos por lo consiguiente quedaron cinco hombres y cuatro mujeres en la junta directiva. Están equilibriando la dinámica de participación de hombres y mujeres para la dirección del gremio. Este periodo de esta junta directiva tenemos según ley 15 días para presentar la solicitud de certificación ante el Ministerio del Trabajo en Puerto, en la dirección de acciones sindicales. Y luego ellos emiten la certificación oficial. La certificación oficial comienza a contar a partir de que el ministerio la emitió. Es importante mencionar que por primera vez las extensiones Rosita, Bonanza y Guaslala asistieron a la asamblea informativa quienes dijeron sentirse bien representados. Me parece bien porque se está tomando en cuenta a varias extensiones y al recinto. Porque a veces hay procesos que uno no participa y de repente se dice se hizo tal proceso. Es mejor llamar aunque se gaste un poco porque la participación es lo mejor en estos procesos. Es como una consulta para ver qué pensamos y así decidimos. Bueno, mire cómo se reestructuró hombre, mujer, ¿verdad? Y quedó una buena directiva. Me parece que quedó una buena directiva para este periodo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.